En Kenia, se hiciera corchete, el león Alfa Suba, intenta enseñar a su hijo pequeño Alakai a pelear, pero Alakai, está más interesado en bailar. El león rival Makunga desafía a Suba por el título de Alfa, pero durante su pelea, Alakai es capturado por cazadores furtivos y puesto en una caja. Suba lo persigue y rompe el arnés de seguridad de la caja que contiene Alakai, pero recibe un disparo en la oreja y queda incapacitado. La caja cae al océano y va a la deriva a la ciudad de Nueva York, donde Alakai cambia de nombre a Alex, crece en el zoológico de Central Park y conoce a sus mejores amigos de toda la vida, Marty, Melman y Gloria. Años más tarde, tras su aventura en Madagascar, Alex, Marty, Melman y Gloria, junto con Skipper, Kowalski, Rico y Private los pingüinos y Masonipi y los chimpancés, se preparan para regresar a Nueva York a bordo de un avión maltrecho pilotado por los pingüinos, acompañados por King Julian, Maurice y Mort. El avión se queda sin combustible y se estrella en África continental. Los animales se encuentran en un abrevadero en una reserva natural y están emocionados de conocer a otros de su especie. Alex se reencuentra con sus padres y los impresiona con historias de su condición de el rey de Nueva York. Marty encaja con una manada de otras cebras que se ven y hablan igual que él. Melman, un hipocondríaco, está angustiado porque la reserva no tiene médicos, por lo que las otras cirafas lo nombran su médico brujo. En busca de romance, Gloria trae la atención del hipopótamo macho de habla suave motromoto. Mientras tanto, los pingüinos se ponen a reparar el avión, ayudados por numerosos chimpancés reclutados por Mason y Pil. Roban vehículos de humanos en un safari y los desmontan, para conseguir piezas. Nana, una anciana dura que atacó a Alex en la gran central de Estatión, abre corchete, ve sierra corchete, se hace cargo de los turistas varados y los ayuda a sobrevivir en la naturaleza por el momento. En un plan, para derrocar a Suba como León Alfa, Makunga insiste en que Alex complete un rito de iniciación que Alex confunde con un concurso de talentos. En realidad, es un concurso de lucha, y Makunga lo engaña para que elija al León más fuerte como su oponente, lo que resulta en la humillante derrota de Alex. Abatido, Suba renuncia a su título de Alfa en favor de Makunga, quien destierra a Alex del abrevadero. Mientras tanto, Marty se siente abatido al darse cuenta de que las otras cebras, pueden hacer todo lo que él puede, creyendo que ya no es único. Melman llega a creer que está mortalmente enfermo y, habiendo amado en secreto a Gloria durante mucho tiempo, se entristece por el interés de Gloria en motromuto. Los cuatro amigos entran en una acalorada discusión entre ellos. Gloria tiene una cita con motromuto, pero pierde el interés, cuando se da cuenta de que él solo se siente atraído, por ella por su tamaño. Después de una charla motivadora de Julia, Melman finalmente revela, sus sentimientos por Gloria. Al día siguiente, los animales entran en pánico, cuando el abrevadero se seca. Decidido a redimirse, Alex repara su amistad con Marty y abandonan la reserva, para investigar río arriba. Julian sugiere que ofrecer un sacrificio al volcán cercano, restaurará el agua. Melman, desolado y creyendo, que se está muriendo, se ofrece voluntario para ser sacrificado. Gloria le impide saltar al volcán, y se da cuenta de que la ama por algo más que su apariencia. Alex y Marty descubren, que los humanos varados, han construido un campamento, y han represado el río, y Alex es capturado por ellos. Suba corre en su ayuda, pero Alex los salva a ambos, bailando para los humanos, que lo recuerdan con cariño del zoológico. Marty, Melman, Gloria, los pingüinos y los chipapances llegan en el avión reparado, y ayudan a Alex a destruir la represa, restaurando el agua. Macunga, enojado, se pone de pie, para tener el control, pero Alex lo engaña para que Nana lo someta. Suba le ofrece a Alex, el título de Leon Alfa, pero él lo rechaza, creyendo que el título pertenece a su padre. Suba afirma que el título, les pertenece a ambos, y padre e hijo, se convierten en co-líderes. Skipper se casa con un ñeñeco cabezón del avión, y él, los otros pingüinos, y los chipapances se van de luna de miel a Monte Carlo. Abre corchete, se cierra corchete, el cuarteto y los lémures deciden felizmente quedarse en la reserva por un tiempo.